Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías, de qué es lo que está viniendo hacia ti. Scorpio, para la gente que ha visto estas lecturas, pues ya sabe de qué va y la gente que no, pues dejaremos que hablen. No es una lectura semanal en esta en la que hablamos de salud, dinero, amor general y todo, no, sino pues de algo, nada más de un asunto. Bueno, pues al final de esta lectura sacaremos unas cartas de este oráculo de las energías. Scorpio, ya está subido en Instagram el ejercicio del portal del 555, que no se te escape porque se tiene que hacer día 5, sí o sí. Sí, en algunos sí que ha habido ese margen de todo un mes o dos meses o más, pero en este se tiene que hacer en ese justo día, 5, 5, 5, 5 de mayo, ¿vale? Así que por favor no lo dejes escapar, signo de Scorpio. Si tú supieras lo que es eso, estarías esperando desde ya. Vamos a empezar, Scorpio. Mira qué rápido saltaron tus cartas. Nueve de copas, reina de oros, dos de bastos y nueve de oros. Mira, te voy a decir que en tu vida hay una persona bastante interesada, signo de Scorpio. Una persona que, bueno, pero, a ver. Acá ha habido una conexión que ya no la hay, ya no está con una persona. Vamos a decir en ese rinconcito en el que te sentías súper bien, pues ya no se siente tan bien, ¿vale? Esto viene a ser como un tipo de torre que se te ha venido abajo, como una ilusión que se te ha venido abajo. No estamos hablando de egos para nada. Estamos hablando de unas emociones tuyas que se han quedado confusas. Tú sabes cuando, por ejemplo, que estás tú conociendo a un hombre o a una mujer por cinco meses, ocho meses y después descubres que no conocías nada, no sabías nada. Y eso, quieras o no, cambia a tu punto de verlo todo. Porque a lo mejor hasta ahora la gente lo que te decía, pues si te dice que tengo cinco coches, pues tú dices, ah, bueno, pues sí que tienes cinco coches. Entonces, en ningún rato se te llega a pasar por la cabeza que eso es pura mentira. No, porque dices la cosa como es. Si ellos dicen una cosa, pues otra. No me voy a cansar yo aquello de pensar y por qué habrá dicho esto y lo otro. Como que tú recibes cómo está la cosa y punto. Y eso está bien porque no te cansas, pero es que a veces hay que cansarse un poco. Porque tengo una persona que tiene doble cara aquí, doble cara, que va de soltera o que va de libre o que va de que tiene mucho, pero en realidad no tiene tanto. Quizás sí tiene, pero es una persona con interés. De ese interés, apego, material que digamos son muchas cosas. Si estaba en una conexión aparte, puede que esta persona ahora mismo está viendo, está visualizando la manera como irse de esa situación, pero que también tenemos a alguien aquí que realmente toda su energía, su esfuerzo, tiempo y dedicación están empleados en cómo llegar a ser ricos o sencillamente pues libres económicamente hablando, cosa que está genial, pero que tenemos ahí unas emociones de desengaño por tu parte, como que te llegaste a sentir así signo de escorpio, pero claramente aquí tengo una doble cara que te voy a decir. Vamos allá, qué más te tienen que decir signo de escorpio acerca de esta situación. Sea lo que sea que esa persona aquí quiera hacer con su vida, está viendo que está muy cerca, porque es una energía de cercanía. Vamos allá, qué más te tienen que decir escorpio acerca de esta situación. Paje de copas, cuatro de oros, seis de espadas. Y la carta de los enamorados que representa Géminis. Escorpio, yo lo que te voy a decir es que a ti te veo que vuelves a recuperar la estabilidad emocional. Quizá ya estás en ello o a lo mejor ahora mismo ya estás emocionalmente hablando que digamos estable, pero que al mismo tiempo no quieres dejar ver tus emociones ni si estás bien ni que si no estás bien, pero al mismo tiempo sigues queriendo tener algo con esta persona porque el paje de copas no miente. El paje de copas y las energías no mienten. El paje de copas a lo mejor no te aplica, pero aquí hay muchos grupos y que en sus emociones profundas, porque una energía de el paje es la energía profunda, la energía pura, verdadera, inocente, ingenua. Todavía le apetece estar con esta persona y esta persona con este cuatro de espadas la tenemos con una postura bastante de oros, disculpa, estable. Una situación vamos a decir que quizá está dando cierta imagen de estancamiento. Es mi opinión y es lo que yo pienso y no voy a cambiar de parecer. Es una situación buena, estabilidad, pero que es alguien que fíjate, si no hace algo, sabe que se va a quemar por su situación actual. Tiene que moverse, tiene que hacer algo, por lo tanto se mueve. Un seis de espadas es el que se mueve, es el que emplea su lógica y poco romanticismo, pocas emociones. Vamos a decir que si a lo mejor esta gente antes era súper cabezota, esta gente era súper, vamos a decirlo así, cabezona, que decía no me voy a comunicar, yo no voy a hablar esto, lo otro, mi dignidad, mi orgullo, pues ahora mismo como que van a pisar su dignidad y su orgullo porque le va a quemar para una comunicación, porque la casa de Géminis es la comunicación, viajes no muy largos, es justamente que dijimos esto, pero que también hay que tomar una decisión que va a afectarle para el resto de su vida. Sus emociones están en pelea de esta persona, unas emociones peleonas, pero que va a escoger aplicar o emplear la lógica y no tanto esa cabezonería y todo este tipo de cosas, porque el cuatro de oro es el que realmente quiere ir al siguiente nivel, quiere ir, pero quiere por una mirilla mirar qué es lo que viene a futuro y no, bueno, en esto no hay seguridad, esencialmente las acciones de uno es lo que hace que algo llegue a darse o no. Por lo tanto, Scorpio, unas comunicaciones, pero puede que no se esté dando ahora, hay que esperar, hay que esperar hasta la segunda, más o menos quincena del mes de mayo, todavía no, ¿vale? Y bueno, es una persona que, pues sí, como he dicho antes, sí puede darle esto, puede que se comunique, puede que pasen mil cosas aquí, pero todavía no, porque esta persona como que se tiene que sentir incómoda en su sitio y después ya me muevo. Es una persona que ha querido vibrar tanto, 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 tanto en libertad, pero desde el ego, que es lo que no llega a cumplirse nunca, a lo mejor sí que se cumple un rato, pero que luego no, llega a resaltar de nuevo esa necesidad, esa carencia, ese vacío, y es lo que le está ocurriendo a esta persona. Ha querido vibrar desde el ego, pero el alma está aquí, está en una situación bastante asiasa. Ocho de espadas, dos de oros y el paje de bastos. El ocho de espadas es el que no se quiere, bueno, el que quiere irse de una situación, pero que está viendo que esta situación está difícil, culpabilidad, y esto es censura. Alguien aquí no está diciendo una cosa, sabe que por una comunicación se puede quitar estas, esta cosa, se puede liberar, pero que le importa mucho, 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 mucho lo que la gente dice, lo que la gente piensa, apariencias y todo este tipo de situaciones, no estoy criticando, cada uno es como es, pero que su situación inestable es como que quiere aparentar algo, aparentar algo, no sé si es alguien que se dedica a algo de cara al público, como que trabaja en una tienda, en una oficina, lo que sea esto, pero que es alguien, o no, a lo mejor sencillamente lo que le gusta, pues aparentar algo, pues. Y esta energía de paje de bastos, yo lo siento mucho, signo de escorpio, si he dicho un signo que no es escorpio, lo siento, pero es que obvio es escorpio, esto es un comienzo que se ha dado. Yo te voy a decir una cosa, la gente que me sigue ya sabe que yo digo las cosas como son. Esta persona, a ver, ¿qué sabes? Por ejemplo, cuando tú conoces a alguien y que te empieza, ahí tú estás a lo mejor callado, no estás diciendo mucha cosa. Y esta persona, el yo soy, yo soy, yo soy, y yo, y yo, y yo, y tú sin hablar, tú estás diciendo, pero ¿por qué este hombre o esta mujer me está hablando tanto de sí mismo como es que me da igual? Pero por algo lo está haciendo, porque quiere dar, como hemos dicho, es alguien de apariencia, por lo tanto quiere desde el principio que te conste, que es el yo, ese gran yo soy del ego. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta gente es así contigo? Porque ya desde el principio ha percibido que tu energía supera mil veces la de ellos. No estoy diciendo que esta gente es débil, ni es nada poquita cosa, pero claramente tu energía como que viola un poquito la energía de ellos. Y quizás signo de escorpio como que no estaba tan, tan, tan a tu altura. Su energía, no estoy diciendo ellos, sino su energía. Entonces, pues como que no te quisiste implicar en ese sentido, no te dejaste guiar mucho por tu intuición. Es que yo creo que le diste al off y que la dejaste ahí como total que puede ocurrir. Pues fíjate, doble cara. Total. Que esta persona sí que se va a comunicar, pero de momento no. De momento lo que está haciendo es, se está yendo de una situación en la que ellos veían que tenían una estabilidad, pero que esta estabilidad les está quemando. Vamos allá. Yo creo, signo de escorpio, de verdad, como he dicho antes, que sí, que te apetece estar con este hombre o con esta mujer, pero que tú, la acción, tal y como nos ha quedado aquí, no la estás llevando a cabo. Es que no vas a buscarles. Es que vamos, ni aunque tú veas a esta persona por la calle, es como que, bueno, pues nada, que te vaya bonito. No estás buscando nada. Te gustaría, querrías, pero como que habría que considerarlo. Hay una parte de ti. Las emociones, como he dicho, estas emociones profundas, puras y verdaderas, pero habría que considerarlo. Y para ello hay que pensarlo mucho. Y no te veo como tal. Al menos de aquí hasta que se comuniquen, yo no veo que estés haciendo mucha cosa. Puerta al romance. Pues justamente eso. Tu corazoncito está aquí, en su jaula. Está sanado y protegido. A lo mejor estás en ello aún. Pero que... Sí que va a darse esto. Yo te digo, esto sí que va a darse. Pero que de momento no. De momento no. Va a darse una comunicación. Pero lo que ocurra después, eso ya es cosa de los dos. Claramente es una conexión espiritual. Estamos hablando de el mago y el espejo. Esta energía estamos hablando de manifestar. Pero a mí me está hablando de una conexión profunda. Aparte que, como ya he dicho, es una conexión espiritual. Pero es una energía en la que alguien quiere manifestar algo contigo. Alguien quiere estar contigo, quiere hacer tantas cosas. Pero aquí claramente que tenemos lo que os unía. Lo que os une. A veces, signo de escorpio, tú ya no lo sientes. Sí que sientes algún tipo de cariño, afecto, amor y todo este tipo de cosas. Pero esa cosa tan gorda que digamos como es una conexión espiritual. Se está quedando sin color. Poco a poco. Y eso sí que pasa. Para la gente que dice que no, sí que pasa. Y contrato. Vosotros dos o vosotras dos ya teníais esto acordado. Que digamos, ojo, que yo no estoy diciendo. Ya vamos a hacer una lectura de este tipo de manera detallada, muy detallada y analítica. Como hacemos cada mes, especial para la gente en conexión espiritual. No estoy diciendo que esta gente está haciendo las cosas mal. Para nada. Aquí nadie hace las cosas ni bien ni mal. De hecho, eso no existe. Cada uno hace las cosas a su ritmo, su manera. A lo mejor a ti te han hecho agua, signo de escorpio. Y con esa intensidad de escorpio para que sientas las cosas como son. Y cuando ya llegues a un punto de mucho, mucho, mucho dolor, como esa energía de espina clavada o de una herida psíquica, digas, oye, ya tengo que remontar, tengo que hacer algo. Y de hecho, hemos visto una lectura de escorpio, no me acuerdo de qué mes era, que has renacido. Estás en renacimiento como el ave fénix, en un resurgir. Y esta gente quizá, como es su energía tierra, puede que sea tierra o a lo mejor vibran como tal. Tienen que dejar muchas cosas atadas que para ellos la estabilidad está en la materia, está en lo tocable y palpable. Pero para ti la estabilidad está en tus emociones. Y si tú estás bien, pues obvio, todo va a estar bien. Pero cada uno aquí actúa a su manera, con su evolución, cada uno a su ritmo. No estoy diciendo que tú estés haciendo las cosas de perlas y que ellos están muy mal. No, sencilla. Bueno, bien, no están, pero repito, tú ya has vivido esa etapa y estás en tu resurgir, pero que ellos todavía tienen que recurrir y tienen que hacer eso. Han de recurrir, no, cruzar ese camino. Y que Dios se apiade de ellos porque se les viene una etapa bonita. Total, Scorpio, esto ha sido tu lectura. Déjame saber, por favor, ahí abajo si te ha aplicado o no. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte y tampoco, que tampoco se te olvido, por favor, el portal del 555. Yo no gano nada con eso, nada, nada, ni bueno ni malo. Sencillamente, pues, querría que todo el mundo se aproveche de este portal y de todos los rituales y todo que te dejo ahí porque realmente funcionan de maravilla. Así que, Scorpio, mil gracias y hasta la siguiente. Chao.